¡Saludos madridistas! Bienvenidos al Estadio Antonio Sanfice en Aravaca para disfrutar de la jornada número 7 de esta división de honor. Victorias, 4 partidos jugados, 4 victorias. Faltan esos 2 partidos como ya hemos comentado. A conocer ya los 11 por parte del Real Madrid que sale con Mario de Luisa en portería. Línea de 4 para Rueda, Cuenca, Rafa, Maril y Lancho. Por delante medio centros Fernando y Romera. La derecha será para David, la izquierda para Teo en punta, Salazar y Juan Mases. Es el equipo de Jorge Romero, Aravaca que va a salir con el siguiente 11. Con Bazaco en portería, línea de 4 en defensa. Para Oscar, Jaime, Luisby y Mauro por delante. En la sala de máquinas estará Gonzalo, pareja de interiores. Serán para Moja y Rizo. Evidentemente duro, partido que no va a ser nada fácil. Como digo, sobre todo en los primeros minutos hay que estar muy concentrado. Porque el Aravaca, Bruno también. Son dos futbolistas que se van turnando e incluso que pueden jugar. Por supuesto, tienen muchísimo talento pero pueden jugar juntos. Vemos a Lancho en el lateral izquierdo. El fin de semana pasado también estuvo. Y bueno, al final vuelve Cuenca, vuelve el Capi también. Todos saben lo que tienen que hacer. Mira dónde está. Fíjate dónde está. Mira, mira, qué balón, qué balón, qué balón, qué balón para Juanma. Juanma que puede llegar el primero. Se lanza como un gato. Ahora el portero de la Aravaca para evitar el primero del Real Madrid. Con el exterior de su bote izquierda de David González. Qué lástima el control que se le marcha un poquito largo a Juanma. Fija fundamental y está muy bien que el míster lo esté comunicando todo el rato porque al final eso falta. Sí, un agarrón. Sí, pero lo definió bien pero la jugada estaba invalidada de forma clara. De forma clara. Fíjate. Primero ahí y ya. Pero es que luego, fíjate, lo tira. Donde le vemos a Aranda. Pero sí que es verdad que, bueno, es simplemente por... Yo creo que por eso, ¿no? Por esa circunstancia. Mira que bien David que se mete dentro. Le va a pegar, le pega a David. ¡Y fuera! El remate de David González. Se metió detenido el Real Madrid. Qué bien Sala como descargó de cara para la llegada en segunda línea de David González. La acción a balón parado. Viene David González. Seis jugadores buscan el remate. El remate... ¡Gol, gol, 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 gol Por delante al Real Madrid, marca el primero el conjunto de Jorge Romero, lo marca Sara. Grandísimo remate de Sala, buen centro de David y grandísimo remate de Sala. Viene a recibir por si acaso David González, pero le dicen, no, no, vete que la meto dentro. Viene el balón para Teo, la corre Óscar Aranda. Y ahí está. Gol, marca el segundo el Real Madrid, lo marca Óscar Aranda, de nuevo desde la banda izquierda. Esta vez tenía que ser banda, lo pedía Javi Lancho, tranquilidad, que llegó hasta el punto de penalti, la peina Teo. Encuentra en el segundo palo a Óscar Aranda, que la manda a guardar, marca el segundo el Real Madrid, Óscar Aranda. Fenomenal, un despiste de la defensa de la arabaca, fíjate en un saque de banda. Y bueno, pues, pírculo central mandando ese balón arriba, el remate, la parada de Mario en dos tiempos, cae al suelo. Ha pitado penalti, ha pitado penalti, cae al suelo el jugador del arabaca, lo celebra como si fuese un gol, porque evidentemente les da aire. Vamos a ver si podemos ver la repetición, pero cómo ha llegado el gol. Balón parado. Balón parado, vamos a verlo repetido. También interrumpo un poquito la luz. Muy buena la parada de Mario. Bueno, es penalti, penalti, ha llegado. Marcando, mirando, fijando el objetivo. Mario bajo palos, viene Íñigo. ¡La paró, Mario! ¡Paro, paro, 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 paro! Había que meter, había celebrado antes de tiempo el arabaca, y eso... Tiene ganas, vamos a ver. Cuidado esta falta, ¿eh? Importante. Cuidado esta falta que viene el que tiene un guante en esa bota izquierda, que viene David González, que la pone. Buen balón, buen balón. Mete los puños, le cae el cuenco. ¡Ahí lo tenemos! Marca el tercero. Lo marca David González. La puso, confirma. Ahora de nuevo, la firma de David González. Tuvo que meter los puños en meta. Ahí estaba, con la caña preparada. Estaba el capitán, estaba Cuenca, para mandarla para adentro. Marca el Real Madrid, el tercero. Parecía, parecía, parecía que sí. Ahora sí, final del partido. Gana el Real Madrid, gana él. Juvenil a cero goles a tres.